Hola, este es el tercer vídeo de la semana 2 y aquí vamos a empezar a ver cosas más interesantes. Nos vamos a centrar en esta parte de las capas vectoriales y cómo cargar datos que tenemos en un fichero local, que en este caso serán puntos, y visualizarlo y cómo los podemos visualizar en el mapa. El ejercicio en cuestión es el número 4. Estamos aquí para ver lo que ocurre. Vemos que tenemos la capa base y 5 marcas que tenemos aquí, o 5 puntos. En particular estos datos son para el autobús de una línea en Castellón de la Plana. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Aquí ya tenemos algo más interesante como un mapa base, un control, para visualizar o seleccionar la capa base y la capa temática, en este caso la de puntos de parada de autobús, y los podemos visualizar. Vamos a ver el código entonces. Lo primero, antes de ver el código, es decir que ahora vamos a acceder a un fichero donde tenemos los datos. No es una variable local, sino que es un fichero CSV separado por comas. Y este es el fichero de ejemplo. Básicamente son 6 líneas de código, la primera línea simplemente son las cabeceras, o el nombre de las variables, id, dirección, código, nombre, latitud, longitud. Y cada una de estas líneas siguientes es un punto. Primero, un punto, que significa una parada de autobús con ciertos atributos asociados a cada una de estas paradas, como el lugar, la dirección, si existe un próximo autobús, a qué hora es, etc. Luego, la sintaxis es muy sencilla, una línea, un punto. Bien, el código en cuestión, si vamos a la parte que nos interesa, aquí ya empiezan a ver cosas más interesantes, porque aquí vamos a ver el concepto de plugin. Vamos, los plugins, los liblers, básicamente son código de terceros. Es decir, terceras personas han desarrollado una funcionalidad muy específica basada en liblers. Entonces, lo que estas personas ofrecen o pretenden es extender la funcionalidad básica del liblers con una funcionalidad muy particular, que no está presente en la base o en la API base del liblers. En este caso, vamos a utilizar este plugin de aquí, que su funcionalidad básica es cargar una capa en liblers, pero esta capa, básicamente la fuente, es un fichero que es lo que justamente nos interesa. Pues, para utilizar un plugin, básicamente es como utilizar liblers, es decir, tenemos que importar lo que la etiqueta escribe. Justo después, y el orden aquí importa, de importar liblers. ¿Vale? Bien, si nos vamos al código, y nos saltamos la parte que ya conocemos, que es la inicialización del mapa, ejecutar algún método como es en view, y cargar una capa base, aquí está. Nos centramos primero en cargar la capa de las paradas de autobuses, aquí un par de cosas, ¿no? Aquí vamos a dividir esta acción en dos pasos. El primer paso será inicializar la capa, prepararla, pero sin aún cargar los datos en sí, sin aún cargar los datos de las distintas paradas de autobuses. Entonces, declaramos una variable, esta de aquí, y utilizamos el método geocsv de la extensión. El primer parámetro, en este caso, serían los datos de entrada, pero lo ponemos a null porque los vamos a cargar después. Y el segundo parámetro, como ocurre normalmente en cualquier método, es un objeto json que contiene la configuración de este método. Entonces, aquí, como ocurre, no se puede saber de memoria, simplemente hay que ir mirando la API y la documentación para saber qué valores puedo introducir para cada uno de los parámetros. Como os podéis imaginar, los parámetros de estos no sirven para poder leer correctamente el fichero CSV. Por ejemplo, le indico la lista de variables que tengo, si la primera línea del fichero se corresponde con los títulos o no, el separador de cada uno de los campos, en este caso una coma, puede ser un ticoma, otro, otro, o un tabulador, el separador de líneas para que este método lo reconozca cuando termina de leer un aparado de autobús y empieza la siguiente. Y es interesante proporcionar la variable que está asociada con la latitud y la variable que está asociada con la longitud. Bien, pues con este código únicamente preparamos la capa. La capa todavía está vacía, no tiene datos, pero la estamos preparando vía lista para realmente cargar esos datos. ¿Cómo los cargamos? Para ello utilizamos, los podemos cargar de muchas formas, esto es una posible solución, utilizamos jQuery y Ajax, básicamente para cargar un fichero remoto o un fichero con datos de forma asíncrona. Bien, pues el método Ajax admite, como lo veis aquí, es un objeto JSON, es un único objeto JSON con distintos parámetros. El primer parámetro, así que decirlo, son datos de la llamada, para poder hacer la llamada. Voy a hacer una llamada get, el tipo de datos va a ser el tipo de texto y la posición o la URL donde puedo encontrar el fichero. Y entonces, con estos datos de aquí, el método Ajax puede llamar a este fichero, puede llamar a hacer un get contra este fichero para recuperar los datos. Y en función tenemos que significar qué ocurre si todo va bien y qué ocurre si todo va mal. Es decir, si se produce algún error, se llama a esta función de aquí y si todo va bien y Ajax consigue acceder al fichero y leerlo, entonces se ejecuta a esta función de aquí. Entonces, en esta función de aquí, en el success, cuando todo va bien, todo es éxito, los datos del fichero van a esta variable de entrada a la función. Y entonces lo que hacemos es cargar estos datos en la capa que hemos inicializado anteriormente, en la capa BoostStopLayers, que la hemos inicializado arriba. Luego, para ello, utilizamos el método AddData. Y, una vez que tenemos cargada la capa, no la tenemos aún visualizada sobre el mapa, luego la tenemos que ejecutar un método adicional para explícitamente decirle, hey, ahora voy a mostrar la capa. Entonces, sobre el objeto mapa, lo que ejecutamos es el método AddLayer, que es básicamente mostrar esta capa sobre el mapa, la capa que acabamos de rellenar. Y ya está. Con esta última instrucción, lo que hacemos es finalmente visualizar estos cinco puntos que corresponden a las estaciones, de paradas de estación. Como veis, el código que resta aquí es el código para inicializar el control de capas, que ya habréis visto en el ejemplo número 2, en el que se pueden definir varias capas. Gracias. 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 Gracias.